La actividad de hoy, que se llama plug-in, tiene origen en Suecia, donde empezaron a combinar la actividad física, como bien decís, con levantar parte de la basura que había en algunos lugares, de una manera simbólica para poner sobre la mesa la problemática de los residuos. Y en este caso, la ONG Misión Verde, junto con Vialidad Nacional, vienen realizándola por distintos puntos de la provincia de Mendoza. En esta ocasión nos tocó recibirlos en el departamento de Lavalle. Soy Natacha Acevedo, de Misión Verde Soluciones Sustentables, y hoy, 16 de octubre, estamos acá en el municipio de Lavalle, invitados por el intendente Roberto Riggi, junto a la Dirección Nacional de Vialidad, con Guillermo Amtus, que es el director de Vialidad Nacional, y Mendoza Corre, que es un grupo de runners, y la gente de Alas de Esperanza, haciendo una actividad que se llama plug-in. El plug-in es una actividad deportiva que combina la actividad física con el voluntariado ambiental. La actividad consiste fundamentalmente en recoger basura que se encuentra dispersa en áreas naturales, y de este modo morigerar el impacto del pasivo ambiental que producen residuos peligrosos, como las colillas de cigarrillos y envases plásticos provenientes de la industria petroquímica. El objetivo de Misión Verde Soluciones Sustentables, que es una organización no gubernamental, es colaborar con campañas de voluntariado, difundirlo en toda la provincia, a fin de que la gente se concientice de que la basura no vuelve sola de los espacios naturales, y que los espacios naturales son un recurso vital al momento de tener agua pura y espacios para poder cultivar nuestros alimentos. Y hoy compartiendo este momento donde entre todos cuidamos la higiene y el medio ambiente. Esta actividad la realizamos, bueno, es la primera vez que la realizamos de limpieza en zona de camino. Es una actividad bastante importante en lo que respecta a nuestras rutas, tanto municipales y nacionales también, porque es una actividad de concientización para la población, porque en realidad es un tema de que las rutas siempre se encuentran sucias. La actividad se transcurre en la zona de camino, caminando, corriendo y trotando, se limpia la zona de camino de las bolsas de los residuos que existen, y bueno, se colocan en las bolsas de residuos y después se depositan en el basurero municipal. Esta acción es de concientización, porque es importante no tirar los residuos en la zona de camino, porque es muy difícil limpiar la zona de camino, por eso apelamos a la buena voluntad de la gente en lo que es no tirar los residuos a la ruta, sino guardarlos en el auto y depositarlos después en sus domicilios y que el servicio de recolección municipal los retire. Así que bueno, esperamos una buena jornada hoy de limpieza. Estas jornadas de plugin que estamos haciendo por toda la provincia, empezamos en enero en el Parque Deportivo de Montaña, en la ciudad, seguimos en febrero en Luján, en el Perilago de Potrerillos, también hemos ido a la zona rural de Guaymallén, en Corralitos, al Cerro Arco, en Las Heras, y ahora nos toca acá en la valle, lo cual para nosotros es importante por dos circunstancias. Por un lado, porque extendemos la territorialidad y salimos del Gran Mendoza y vamos a los departamentos del interior de la provincia. Y por el otro lado, queremos dejar claro un mensaje concientizador y educativo de que las rutas, ya sean nacionales como provinciales, no tienen que ser depositarios de basura. Tomar conciencia, tenemos que tomar conciencia de que cuando vamos en el auto no tenemos que tirar por la ventanilla la botella de gaseosa o de agua, porque eso daña el entorno natural, no solamente la ruta, sino el entorno natural. Así que, bueno, estamos muy contentos por esta actividad. Siempre nos acompañan los chicos de Ala de Esperanza. Con esto conseguimos que sea una actividad realmente inclusiva, donde no haya diferencias y donde puedan participar todos, no solamente los corredores. Buenos días. Nosotros somos de la Municipalidad de la Valle, específicamente del área del adulto mayor y discapacidad. Estamos muy contentos de poder participar en el día de hoy. Se ha prestado un día hermoso de poder venir con todos los chicos que están participando en nuestro programa. Son dos programas, Derribando Barreras, que es de la Municipalidad de la Valle, y Alas de Esperanza. Nosotros acá, le voy a dar el paso a mi compañera Cecilia Boschi, para que les pueda detallar precisamente en qué consiste este programa y nuestra participación en el día de la fecha en esta tan linda actividad. Buenos días para todos. Bueno, como decía Susana, nuestro programa es realizar una inclusión real sobre chicos con discapacidad. Nuestro grupo tenemos chicos con síndrome de Down, tenemos discapacidad motriz, intelectual, TEA. Bueno, la verdad que muchos chicos últimamente se han acercado para formar parte de nuestro grupo. Si bien nuestro grupo comenzó como una actividad recreativa y deportiva, hoy por hoy estamos trabajando con la familia en general. El contexto en el que trabajamos son familias con diferentes vulnerabilidades, entonces queremos abarcar también, apoyar y contener, porque sabemos que no es fácil tener un hijo, una hija o un familiar con discapacidad. Entonces eso también queremos pregonar para que la inclusión sea real y romper ese paradigma de lo distinto, porque si lo llevamos a la práctica todos somos distintos, no solamente en la discapacidad. Así que bueno, ese es nuestro programa. Realizamos actividades no solamente recreativas y deportivas, por eso nos hemos sumado hoy a esta hermosa actividad. Si bien los chicos de Alas de Esperanza ya han participado en actividades de plodging en distintos puntos de la provincia, los chicos de Derribando Barrera es la primera vez que lo hacen y por supuesto que no va a ser la última. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!